Bueno, mis amigos, seguimos Juego Nuevo, Juego Nuevo. Gracias a la gran familia de Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorro, nos trae el juego de la palabra vertical, donde alguien va a ganar 200 dólares y como Ecomax te da max, también se van a llevar una tarjeta de gasolina por 50 dólares cada participante. Puerto Rico gana con Ecomax, siempre te da max. Busca a nuestros amigos de Ecomax en Facebook e Instagram para más concursos y ofertas y productos. Recuerda, ve y llena tu tanque en Ecomax, la gasolina que te da millas y millas y millas de ahorros. Bueno, este juego se llama La Palabra Vertical y tengo por vía Zoom a Raymond. Raymond, buenas noches. Buenas noches. Raymond, ¿de qué pueblo eres? De Trujillo Alto. Por vía Sky lo tengo. Raymond, ¿tú eres de qué pueblo me elegiste? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto y tengo por ahí a Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás, mi amor? Hola. Hola, Gabriela. ¿Con quién estás en tu casita? Este, con mi mamá y mi papá. Muy bien, muy bien. Pues chicos, voy a comenzar primero con Raymond. Raymond, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo la palabra rendimiento, ¿verdad? Y con cada letra yo te voy a decir, vamos a buscar una palabra con la R, ¿verdad? Y después, con todas esas letras vamos a buscar el significado. Una palabra. Ok, te voy a dar un ejemplo. La primera. Yo te digo, aparato electrónico para captar transmisiones de sonido. Y tiene cinco letras, la palabra que estamos buscando. Para mi amigo Raymond. Aparato electrónico para captar transmisiones de sonido. Es radio. Radio, muy bien. Pues así seguimos. Ok, vas a tener 60 segundos, Raymond. Comienzo contigo y comenzamos desde la letra E. Raymond, comenzamos tiempo ya. Tipo de combustible. Y tiene la letra E en su palabra. Tipo de combustible. Petróleo. No, tipo de combustible. Y tiene una letra E en algún lugar en la palabra. Paso. Pasa. Ok, próxima. Pieza fabricada con un compuesto basado en el caucho. Paso. Próxima. Neumático. Sí. Neumático, sí, correcto. Próxima. Persona que se dedica a curar o prevenir enfermedades. Doctor. Sí. Próxima. Profundidad sin fondo. Y tiene la ahí en algún lado. En algún lado. Paso. Próxima. Parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema. Con la M. Tiempo. Era motor. Ok. Tengo a Gabriela. 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 Hola. Hola, mi amor. Gabriela, preparada. Hola. Sí. ¿Ya entendiste cómo es? Así que comenzamos. Tengo la palabra combustible. La primera dice acción de comprar. Y tiene la letra C en algún lado. Acción de comprar. Y tiene seis letras. Acción de comprar. Con la E. Con la C. Tienes. Ok. Se llama. Pues compra. Ok. Esa te la di. Ahora vamos a jugar. 60 segundos. Tiempo. Ponemos el tiempo. Ponemos el tiempo ahí en pantalla. Ahí está. Preparado, mi amiga. Gracias, Ecomax. Comenzamos ya. Puerta grande que se separa el portal del resto de la casa. Tiene una O en algún lado. ¿Puerta grande que se separa el portal? ¿Portón? Sí, correcto. Próxima. Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero. Con la M. Conte. Multa. Sí, correcto. Próximo. Instrumento. Empleado para canalizar líquidos. Un instrumento empleado para canalizar líquidos. Tiene la O en algún lado. Botella. Botella. No, embudo. Próxima. Parque temático sobre películas y show de televisión. Tiene una O en algún lado. Universal Studios. Sí, Universal Studios. Universal, sí, correcto. Próxima. Tiempo. Bueno. Me dicen que Ramos sacó dos y Gabriela, gracias a Ecomax. Sacó tres, se llevó 200 dólares. Eso. Y certificado de 50 dólares de parte de Ecomax para los dos. Todo el mundo gana. Buenas noches, Puerto Rico. Nos vemos mañana. Y recuerda que Ecomax siempre te da Max. Llénalo con Ecomax. Próximo. Y la bala hizo. Que la vida es una y la que tenemos que disfrutar. Que la vida es una y la que... Y ya está. Y ya está. Gracias.